si es un título dramático no es el final de youtube pero youtube está roto roto, 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 roto no sé si lo sabíais pero youtube tiene esta cosa nueva que han estado haciendo que es quitar cuentas activas para igualar el número de suscripciones con el de visitas pero últimamente ha habido un gran problema en la descripción os voy a dejar unos cuantos enlaces tenéis que mirar tenéis que mirar ahí y quiero que me digáis si veis algo raro os voy a dar 3 segundos de pausa yo ya he asumido que lo habéis mirado en serio, si no lo habéis mirado miradlo porque si no no os vais a enterar esto no está afectando a youtubers españoles porque las cuentas inactivas que están borrando de las suscripciones de la gente son en plan del 2010, 2009 y la gente que se está suscribiendo a canales en España son de este año o el pasado la gente es muy nueva en youtube España pero si están borrando un montón de cuentas pero no solo activas sino también inactivas estas personas están viviendo de youtube y realmente las suscripciones el número de suscripciones no les importa si les borran las cuentas inactivas les da igual les da igual el número pero lo que sí que les importa son las visitas para que estas personas puedan vivir de youtube el problema es que youtube no está no está borrando solo cuentas inactivas no, está borrando también cuentas activas por lo tanto estas personas están perdiendo un montón de visitas un montón de dinero por un error de youtube están borrando a gente incluso me ha pasado a mí yo estaba suscrita a Toby Turner y me han quitado la suscripción yo estaba suscrita a SciShow que es un canal súper nuevo y me han quitado la suscripción si no me equivoco a Anabel le quitaron hace un mes o dos de Charlie y están quitando suscripciones ahí ale quitar vamos a quitar ¿por qué hacen esto? por dos razones por la que dije que ellos quieren que sea igual el número de suscripciones que las de visitas más o menos lo único que eso no está funcionando y también para conseguir que los canales de Bebo que Rihanna y Dede estén en las listas de los top 100 y lo están consiguiendo pero bueno matando a los youtubers no solo esto que no sé si os habéis dado cuenta que hace poco el otro día tuvieron un error súper grande que cuando alguien comentaba en su propio vídeo se ponía en la parte de arriba de la lista de suscripciones en la página principal ahí yo entre esos tres días yo no vi un montón de vídeos ¿por qué hacen eso? un montón de gente ha perdido visitas han perdido también dinero que a los youtubers españoles no les importa mucho el dinero porque hay poca gente que vive de esto pero es que hay youtubers americanos que están perdiendo miles y miles miles y miles y miles de dólares ¿sabes? por estos errores de youtube por esta plataforma que en la que ellos han confiado ellos han decidido vivir de esto y que luego youtube les diga ah por aquí vamos a quitarte suscripciones porque si nigga giga ha perdido 100.000 suscriptores habrá tardado años en conseguir 100.000 y ahora los pierde así porque si es que no son 100.000 visitas es que son 100.000 suscriptores es más de 100.000 visitas porque una persona puede ver más de un vídeo es una bestialidad ¿y qué podemos hacer para esto? primero mirar asegurarte de que estás suscrito a toda la gente que quieres estar suscrita porque yo me he dado cuenta que no estoy suscrita a gente también ponerte en marcadores si hay algún youtuber en especial que te guste mucho también lo que podemos hacer es una cosa que ha dicho Onision también os dejo el enlace de unos cuantos vídeos de bloggers americanos que también están explicando la situación yo os lo explico en castellano supongo que la mayoría de vosotros no entendéis en el inglés que es tuitear y notificar como error a los de youtube o sea en la descripción también os dejo dos cuentas de twitter y les enviáis arreglad youtube ya me habéis desuscrito de un montón de gente o algo así y ponéis el hashtag save youtube y también hay otro enlace que es notificar de error y ponéis lo de cada vez que alguien comenta se pone primero ah y también cuando te conectas cada vez que te conectas a youtube no sé o sea en la parte de arriba donde están las suscripciones en la página principal hay una pestañita que pone solo vídeos subidos y al lado pone ver le das a ver y le dais a todo porque cada vez que te conectas a youtube se ponen en destacados y hay un montón de vídeos que se pierden o sea solo se ven los vídeos con más visitas en fin que youtube está muy raro tenemos que intentar arreglar esto un poquito desde desde el punto de vista de youtube España ¿no? aunque no nos esté afectando ahora puede que nos afecte en un futuro y tenemos que contribuir nuestro granito de arena ya sé que no sé si os habréis enterado de lo que he dicho porque la verdad que he empezado a hablar no me he hecho guión ni nada y supongo que debería haberlo escrito para ir al primero pues eso que youtube está quitando un montón de suscripciones a gente la gente está perdiendo un montón de dinero está mal ¿no? no solo dinero que si no que si yo me suscribo a alguien yo quiero seguir y suscribir a esa persona y ver sus vídeos también lo de que las visitas o sea las suscripciones en la página principal está cagado y no solo eso que eso de integrar google plus con youtube que tengas que dar toda esa información para hacerte una cuenta de youtube es uno normal google lo estás haciendo mal lo estás haciendo mal y eso lo he dicho que a lo mejor no nos afecta ahora pero en el futuro nos puede afectar en la descripción os dejo los sitios donde podéis tuitear os dejaré el tweet que yo he tuiteado y también lo de notificar error ponéis las suscripciones no van es que en el vídeo anterior lo veis me gusta mucho youtube y no quiero que pierda su awesome quiero que sea lo mejor que puede ser y si podéis ayudar pues mira si pensáis que estoy hablando de gilipolleces pues también es posible también os dejo el enlace os dejo el enlace para ver las suscripciones que están perdiendo las personas incluso wherever creo que está perdido un montón también os dejo vídeos de personas que han hablado sobre este problema y los twitters y el enlace para enviar mensajes a youtube chao ¡pum!